El laboratorio es uno de los pilares importantes en la vigilancia basada en laboratorio, pero que se requiere del trabajo específico también de los clínicos, de la parte de vectores y de la parte de promoción de la salud, que todos en conjunto debemos trabajar para un mismo objetivo. Porque de otra manera no podemos resolverlo. Trabajando de forma separada no se resuelve nada. Gracias por ver el video.